El camino a la noche más importante de la música latina comienza aquí, desde la ciudad de Nueva York. Estos son los nominados para la 17ª entrega anual del Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista. Los nominados para los mejores artistas nuevos son... Sofía Abraham Alex Aguenter De Chamanas Este Man Joss Favela Ile Mollapert Manuel Medrano Morat Ian Jamiú Únete a la conversación. Visita latingrammy.com para ver la lista completa con todos los nominados. Y no te pierdas la 17ª entrega anual del Latin Grammy en vivo desde Las Vegas, 17 de noviembre a las 8 de la noche. No te pierdas la 17ª entrega anual de las 20 familias. visita latinрамmu.com para ver el video. Número Tres